Sí, lo estamos escuchando porque Ahí apagó el micrófono, tiene que encenderlo Bueno, yo de este minuto estoy como en espera Todavía no he hecho nada, no he armado nada Sí tengo un vehículo en el cual De repente hago algunos viajes, viajes especiales Solamente gente conocida, no estoy de Google todavía Eso por el momento No me arriesgo a otra cosa en este minuto Porque no sé cómo se viene la vuelta Ustedes después del apruebo el rechazo Exactamente, vamos a ver qué viene a futuro Si se viene más malo o mejor Así que por el momento, digamos, bueno Ahí nos compramos un terrenito O lo mejor vamos a hacer una casa por ahí Capaz que después me dedique a comprar, vender No sé, pero ahí voy a... Estamos todavía en stand-by Ya, pero está la intención de hacer algo Igual estoy esperando un apellido de supervisor por ahí Se va a abrir una obra y me necesitan a mí para supervisor Ah, perfecto Pero todavía, digamos, esto todavía no se empieza a trabajar No se concreta Hay varias cositas en carpeta Ya, eso también es bueno Perfecto Sí, y justamente este curso lo vi como algo futuro, digamos Como para trabajar, digamos Justamente lo que es marketing Ya Sí, va a ser Perfecto ¿Y qué nos pueden comentar las chicas? Las damas de este curso Yo por acá no tengo ningún emprendimiento Pero sí hace años que tengo ganas de ser independiente Entonces creo que es importante tener las nociones Pero creo que la base la tengo Pero falta la idea O sea, yo creo que a uno se le ocurren siempre muchas ideas De distintos negocios Pero de ahí a concretarlo O ver cuál es la idea idónea Es difícil No he llegado a ese punto todavía Pero sí me gustaría independizarme Ya tiene la intención Pero aún no sabe el rubro Sí, ahora igual estoy buscando recién trabajo Ya descansé Cuando pega de nuevo Pero ahí estoy Pues no quiero volver a banco Pega en banco ahí Pero Muy estresante Por lo menos yo considero En la área que he trabajado yo Sí Sí, es estresante Ya Bueno, yo creo que hoy en día No hay trabajo que no sea estresante Yo creo que todos tienen su cuota de De estrés, de complejidad, ¿cierto? No lo sé Pero yo creo que todos tienen su cuota de Ya Y Daniela Daniela, no sé si Daniela nos escucha Tiene el micrófono apagado ¿Qué nos puede comentar Daniela? A mí me pasa lo mismo que Ailda Ajá No sé si hace No sé si hace cuántos años en realidad estoy pensando en En hacer algo propio Pero Pero no sé qué O sea, he pensado así como Cafetería Pastelería Algo con comida O algo con animales Pero no tengo como nada definido Ya Y Como estoy terminando recién la universidad Ya terminé en julio Y me queda ahora el examen de título en octubre Ok También empecé a buscar trabajo ahora Ya ¿Y qué estudió? Ingeniería en administración de empresas Convención en marketing Ah, perfecto Súper Entonces esto debe ser de algo Algo familiar Lo que estamos hablando Es como un canapé Yo creo esto Bueno, yo creo que para emprender Bueno, yo creo que nadie tiene la fórmula mágica Pero yo creo que siempre para emprender Ojalá Tener un poquito de conocimiento del rubro en el cual me estoy metiendo Ya Porque si no uno lo pasa mal al principio Porque claro Yo les cuento un poquito mi experiencia Yo soy diseñador gráfico Yo instalé una mini agencia de publicidad hace años Y empecé a hacer de todo De todo dentro del rubro De la gráfica, ¿cierto? Del diseño de la publicidad ¿Ya? Y dentro de las cosas que a mí siempre me gustó hacer Fue el tema del rubro de sitio web Fue el tema de internet Y claro Cuando yo salí de la escuela Que fue hace ya más de 20 años Claro Yo aprendí a hacer sitios web En la universidad Y después con el tiempo me fui especializando Especializando Pero Algo que a mí no me enseñaron en la escuela Y que veo que hoy sí Es parte de la De la magia De hecho Ya no es solamente Diseño gráfico Sino que uno puede estudiar Diseño Digital Cosas así Que tienen que ver un poco Con una especialización Dentro del rubro Del diseño gráfico ¿Ya? Entonces claro De pronto Me empezaron a pedir sitios web Que en donde El usuario Tuviera interacción con el sitio ¿Ya? Cuando hablo con interacciones Lo que hacemos todos los días Nosotros en las redes sociales Por ejemplo Que entremos Ingresemos nuestro usuario Nuestra contraseña Eso ya es interacción con el sitio ¿Ya? Y claro Eso requiere conocimiento de programación De programación En este caso Programación web Y yo no sabía Entonces claro De pronto me salió Un trabajo grande ¿Ya? Que era hacer El Una plataforma e-learning Cuando Ni siquiera se pensaba Que iba a pasar esto Desde De la De la pandemia Y que hoy en día La gran mayoría Si es que no Todas las instituciones Que ofrecen cursos Tienen Plataforma e-learning Bueno En esa época Yo creo que nadie Pensaba tener una así Y tuvimos que hacer una Desde cero Entonces Me tocó ahí Contratar un programador Y Claro Nosotros íbamos a reuniones Con el ingeniero Del hotel Porque esto era un hotel Y claro Yo veía que ellos dos Conversaban Y yo ahí Tratando de entender Un poco el idioma de ellos El idioma de Del tema informático De la programación Así que no me quedó Más que estudiar Finalmente tuve que estudiar Programación Y hoy en día Cierto No es que diga Que haga cosas Espectacular En programación Pero si ya entiendo Si entiendo Si yo tengo que hacer Algo un poco más elaborado Y que yo no lo voy a hacer Cien por ciento Si entiendo Cierto El lenguaje Entonces por eso Les digo Que cuando uno Piensa en emprender Ojalá No es Todos los casos Tienen que ser así Pero ojalá Que nosotros Si podamos entender Un poquito Del rubro Cierto Al cual me estoy metiendo Ya porque Créanme que cuando uno No sabe Y de pronto Confía en la gente Todas veces Pueden salir Problemas Que te estafan De pronto Que uno cree Que era así No era tan así Uno cobra menos Pensando que no era tan complejo Y resulta que era muy complejo Entonces Tratar ahí un poquito De empaparse Del rubro Al cual me estoy metiendo Si me voy a meter Al ámbito De De la comida Cierto De la venta de cosas Entender un poquito Cierto Y de todo Ya Si de pronto Necesito contratar gente Que esa gente No se dé cuenta Que yo no sé Que yo sepa Entonces así De pronto Claro Yo aprendo de ellos Y ellos aprenden de mí Ok chicos Entonces Vamos a empezar Haciendo un breve repaso De lo que vimos La clase anterior Y siempre va a ser así Siempre En la clase Cierto La primera media hora Hacemos un repaso De De lo que vimos La última parte De la clase Ya Así que Les comparto la pantalla Ya muchachos Entonces Bueno Justamente Don Jorge Habló acerca Del marketing Cierto Dijo que Él quería Empaparse De este tema Del marketing Y justamente Este curso Tiene mucho de marketing ¿Ya? Por una parte Habíamos hablado De conceptos ¿Ya? Que fueron los canales De comunicación Tradicionales Las redes sociales Y el community manager Bien En cuanto a los canales De comunicación Tradicionales Habíamos hablado Que eran Aquellos canales En donde las empresas Hace años atrás Y estoy hablando De Treinta Cuarenta años atrás Porque si Yo dije veinte Pero en realidad Hace veinte años Yo salí de la universidad Y ya existían Canales de comunicación Digitales Imagínense Hace treinta Cuarenta años ¿Ya? Entonces Las empresas Para poder Publicitar ¿Cierto? Promocionar Su producto O servicio Tenían que hacerlo Mediante justamente Estos medios Tradicionales Que en su gran mayoría Eran Los medios Escritos Prensa Revistas Diarios ¿Cierto? De pronto Por ahí Algún aviso En alguna De estas revistas Comunales Con promociones Con cosas Por el estilo Ya se había Un poquito más De dinero Podíamos hacer Alguna publicidad En radio Y por supuesto Que si teníamos Muchas lucas Podíamos hacer Una publicidad Mediante la televisión Y eso Obviamente Implicaba Hacer Un comercial De televisión ¿Ya? Ahora La característica De este Medio de comunicación Tradicional Es que Para que La información Hay una persona Que tiene El micrófono Encendido Los voy a silenciar ¿Ya? Porque ahí Se genera Un acople ¿Ya? Entonces Como les decía La comunicación Iba desde la empresa Hacia los usuarios Hacia las personas ¿Cierto? A quienes yo le quería vender Pero era muy difícil Muy complejo Saber Qué era lo que pasaba Con este tipo De publicidad ¿Ya? Si realmente Estaba bien Estaba siendo bien Recibida por los usuarios O no Entonces En ese aspecto Quizás lo más cercano Era el tema Del rating ¿Ya? Que hasta el día de hoy Se mantiene ¿Ya? Pero en esa época Era el boom De hecho yo recuerdo Muchas veces ¿Cierto? Viendo El festival de viña ¿Cierto? ¿Quién nos recuerda Cuando Antonio Godanois Decía Estamos marcando 50 puntos de rating ¿Cierto? Y era porque estaba Un artista Que todo el mundo Quería ver Y en esa época ¿Cierto? Poco acceso Había al TV cable No existía Netflix En ninguna de estas Plataformas De hoy en día Casi todo el mundo Veía el festival de viña Porque era El evento ¿Ya? Entonces De esa manera Se podía medir Un poquito Que también Le estaba yendo Al programa O no ¿Ya? Y eso tenía que ver Con la cantidad De conexiones En cierto horario En cierto programa De un canal ¿Cierto? Bueno Con el tiempo ¿Cierto? Aparece internet Con la aparición De internet Las empresas Poco a poco Empiezan a tener Sitios web Y luego de eso Nacen las redes sociales ¿Ya? Entonces Aquí El canal de comunicación Cambia Ya no es un canal De comunicación Tradicional Sino que digital ¿Ya? Y la principal Característica Si lo comparo Con el tradicional Es que acá La comunicación Va desde la empresa Hacia el cliente Y del cliente Casi de manera automática Hacia la empresa ¿Ya? Es decir Hay interacción Inmediata Con los usuarios Yo voy a saber Si el producto Les pareció Si es que tienen Algún reclamo Si es que les gusta Si es que no les gusta Etcétera Etcétera ¿Ya? Recuerden que También aquí Empezamos a tocar El concepto Del público objetivo ¿Ya? Mediante las redes sociales Y esto lo vamos a ver Más adelante ¿Ya? Nosotros podemos Segmentar Hacia qué público Va a ir dirigida Mi promoción Bueno Es aquí Es aquí cuando Las empresas Se dan cuenta De que Necesitan Una persona Especialista En manejar Estas redes sociales Y de ahí Nace el concepto De community manager ¿Cierto? El administrador De redes sociales En cuanto A sus principales Tareas Es crear Estrategias De comunicación Generar interacción Cuidar la imagen De la empresa Que fue algo Que conversamos En la clase pasada Publicar contenido Y gestionar conflictos Bien Bueno En ese aspecto ¿Qué es el marketing digital? ¿Y cuáles son las ventajas De este marketing digital? Bueno El marketing digital Es toda actividad Que una empresa Una empresa Persona Incluso artista Cantante Bailarín Etcétera Etcétera Puede hacer A través de internet Identificando su audiencia Es decir Identificando el mercado objetivo Todo esto Con La idea De aumentar ¿Cierto? La posibilidad De que las personas Nos puedan ver Bien Y en cuanto a las ventajas Del marketing digital Ya habíamos dicho que A diferencia del marketing tradicional Este El digital Es bidireccional El mensaje va de la empresa Hacia el usuario Y del usuario Hacia la empresa De manera simultánea Mediante las redes sociales Nosotros podemos acceder A muchos datos Del usuario Y de ahí viene el tema De la segmentación Del mercado En base a esto Podemos personalizar ¿Qué es lo que yo quiero Entregar como Contenido A ese público Definido ¿Ya? Permite mayor captación De clientes Genera comunidad Y por supuesto Que tiene un bajo costo Si es que lo comparo Con imprimir Ciertos volantes Imprimir un aviso En diario En revista Etcétera Etcétera Luego hablamos De un concepto Al artista Al artista Al bailarín ¿Cierto? De hecho Los cantantes famosos Tienen imagen corporativa ¿Cierto? ¿Usted cree que Este señor que canta Reggaetón Se llama David Yankee? No, él no se llama así Él tiene un nombre Que no tengo idea De cuál es Pero un nombre Normal ¿Cierto? Lo mismo pasa con Ricky Martin ¿Cierto? Ricardo Martínez Lo mismo pasa con Elmer Figueroa Sayan ¿Cierto? Todos esos nombres De alguna u otra manera Son imágenes corporativas ¿Ya? Dicen mucho De lo que es el artista Bueno En cuanto a eso Vienen dos conceptos ligados Que es la imagen Y la identidad ¿Ya? La imagen tiene que ver Con cómo es percibida La empresa El producto El servicio La persona El artista Por todos los demás ¿Ya? De pronto si pasa algo Uno dice Uy, ¿qué le pasó a este tipo? ¿Cierto? ¿Qué le pasó al futbolista? ¿Qué le pasó al cantante O a la cantante? ¿Cierto? Y eso tiene que ver Con imagen ¿Ya? No sé si ustedes Han visto en Facebook Bueno, esto es antiguo ¿Ya? Hay un actor Que fue súper conocido Que se llama Brendan Fraser No sé si a alguien Le suena ese nombre Buenas noches René Brendan Fraser ¿Cierto? Fue el protagonista De las películas La momia En La momia 2 Y tuvo varias películas George de la selva Etcétera ¿Ya? Era un tipo Cierto Bastante galán Cierto Meo musculoso Etcétera Y resulta que Algo le pasó Creo que Sufrió de una depresión Y de pronto Empezaron a publicarse Imágenes de él ¿Ya? De cómo está hoy en día Claro Han pasado varios años Está gordísimo ¿Cierto? Se le vinieron los años encima Etcétera Entonces La gente empezó a hablar ¿Qué le pasó? Muchos pensaron que Había caído en la droga Etcétera Y eso tiene que ver Con imagen ¿Ya? De pronto Los artistas Tienen que tener eso De estar Constantemente cuidándose Muchos haciéndose Cirugías plásticas Pensando en las dietas Etcétera Porque tienen que mantener Una imagen en el tiempo ¿Ya? Bueno La identidad Se entiende Cómo se ve Y se define a sí mismo La empresa ¿Ya? Normalmente con los conceptos Que ellos quieren Entregar hacia el público Ok En cuanto A la creación De la marca Que dijimos Que la marca No logotipos ¿Se acuerdan? Necesitamos Observar Tres puntos Importantísimos Primero Saber cuál es El producto Servicio Que se ofrece Cuáles son Las características Las bondades Si es un producto Manufacturado Con qué material Lo hago ¿Cierto? Cuánto me demoro Si es un servicio ¿Cierto? Cuánto me demoro En generar ese servicio Etcétera Tener muy claro Cuáles son los objetivos De la empresa ¿Cierto? A dónde quiero llegar Cuáles son Mis objetivos ¿Cierto? La misión La visión Etcétera Tener también Muy claro Cuál es el público O mercado objetivo ¿A quién le quiero vender? ¿Son mujeres Solamente? ¿Son hombres solamente? ¿Son jóvenes? ¿Son jóvenes mujeres O jóvenes hombres? ¿Ya? Nivel sociocultural Nivel socioeconómico Todo eso es importante Al momento de Generar el mercado objetivo ¿Ya? Y con toda esta información Nosotros ahí recién Vamos a empezar a pensar En cómo crear nuestra marca Porque todo lo que nosotros Utilicemos Dentro de nuestra marca Ya sea letra Colores Eh Diagramación Etcétera Todo es pensado En el público objetivo De hecho dimos el ejemplo De ¿Y qué pasaba si yo A mí me encargaban Hacer la imagen corporativa De una clínica O de un hospital Yo les decía ¿Puedo ocupar el negro Y el rojo? Y todos estuvieron de acuerdo En que no ¿Cierto? Porque el negro ¿Cierto? Tiene un significado En muchos casos El luto El rojo es la sangre Pero también Esos conceptos Los puedo cambiar Si es que yo voy a Eh Colocar una tienda ¿Cierto? De ropa elegante Para dama Para mujer El negro me sirve perfecto El rojo Si es que voy a hacer La imagen corporativa De un centro de eventos De una discoteca Incluso de una Eh Bebida energética Me sirve perfecto ¿Ya? Entonces Todo eso va a depender Del rubro Y el mercado Bien Luego hablamos Acerca de Ejemplos exitosos De marca Y por supuesto Que no podíamos Dejar de hablar De Coca-Cola De Jeep De Confort De aspirina ¿Cierto? Etcétera De hecho yo les daba El ejemplo Cuando uno hace Una lista de supermercados ¿Ya? Las personas que son Un poquito más Ordenadas Dicen ya Voy a comprar esto 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 Confort Y uno llega Al supermercado Y se va a la sección De los papeles higiénicos Y saca cualquiera ¿Ya? Bueno No cualquiera Pero a lo mejor Yo digo Mira Voy a llevar Noble Voy a llevar Favorita Voy a llevar Scott Pero eso No son Confort Pero uno dice Confort ¿Cierto? Se armó Como el genérico Con esta palabra Confort Y también vimos Otros ejemplos Explicosos De marca Que en este caso Ni siquiera Necesitaban La escritura De la marca Ni siquiera Necesitaban Que dijera Knight Que dijera Puma Que dijera Shell O sea Basta con observar El dibujo El isotipo Que también Lo comentamos En la clase anterior Bien Entonces En cuanto a la creación De una marca ¿Cierto? Dijimos que Las sugerencias son Que el nombre De la empresa Producto Servicio Sea corto De fácil Pronunciación Ojalá en español Y si va a ser una palabra En otro idioma Que sea una palabra Que todo el mundo maneje ¿Ya? Por ejemplo Si es en inglés Ok Easy Home center Todos sabemos Lo que significa ¿Ya? Los colores corporativos Se sugieren No más de dos colores Que contrasten Entre ellos O que sean De la misma familia Las tipografías Son las letras No más de dos Que sean sencillas Ojalá rectas Sin mucho recoveco Sin mucha punta De hecho vimos El ejemplo De estas letras Que eran Como manuscritas De letras góticas Todos esos tipos De letras Impiden Tienen una correcta lectura ¿Cierto? Sodima La casa de Chile Y hay varios Eslogan De ese estilo Bien Hablamos también Que el diseño Tenía que servir Al contenido Es decir Si yo voy a armar El diseño De un afiche Voy a armar El diseño De una gigantografía O de un post De Facebook O una historia De Instagram Yo tengo que Diseñar Pensando en el formato Final Que los mensajes Sean directos Simples Que las letras Sean legibles ¿Cierto? Que haya contraste Entre los elementos Etcétera Y vimos acerca De un concepto De un orden Perdón Archiprobado Que es este Que el título Y la frase de llamado Debe ser grande Ocupar gran espacio Llamativa Letras grandes Y sencillas De hecho cuando yo Les pregunto a ustedes ¿Cuál de los cuatro Fichas de abajo Se leía primero? Todos estuvieron de acuerdo Que era alto Alto al trabajo infantil ¿Por qué? Por el tipo de letra Recto Simple Contraste de colores Fondo blanco Letra negra Al trabajo infantil Fondo negro Letra blanca Etcétera Luego Si vamos a ocupar Una imagen Que sea una imagen De apoyo Una sola imagen Que sirva Y que obviamente Englobe Los conceptos Que yo estoy indicando Como es el ejemplo De la ranita ¿Cierto? Notarranes Usa protectores auditivos Y todo lo que tiene que ver Con datos de contacto Al final Teléfonos Sitios web Correos electrónicos Etcétera Bien Luego hablamos Acerca de un concepto De lo que era El rediseño O la evolución De la imagen corporativa Porque hasta ese punto Habíamos hablado de Cómo yo podía Generar una imagen Corporativa nueva Desde cero Pero las grandes empresas En el tiempo También tienen que ir cambiando ¿Cierto? Y es lo que le pasó A París Es lo que le pasó A BTR A Salcobran A Lavela Entel ¿Cierto? Y muchas otras marcas Que nosotros podemos Encontrar En el mercado ¿Ya? Hablamos acerca De las recomendaciones Del texto ¿Cierto? Vimos que las letras Que tenían Mucho adorno Sobre todo Si es totalmente Mayúscula Cuenta leerlas Versus Cuando yo armo Una frase Que esté en mayúscula Y en minúscula Y en minúscula También De hecho Vimos Que una de las tendencias Que hay hoy en día Es que Muchas de las marcas Antiguas Y que han ido evolucionando En el tiempo Se han ido simplificando A tal punto Que hoy en día Son solamente Letras minúsculas Como pasa con París Como pasó con Entel También vimos Recomendaciones Del color ¿Ya? Y en este caso Una de las Principales Fórmulas Que nosotros Podemos utilizar Es que Utilicemos Contrast Fondos oscuros Versus Algún Elemento Más claro Encima O al revés Fondo claro Con un elemento Oscuro Encima ¿Ya? Y hablamos también Acerca de todo Lo que tenía que ver Con la diagramación Si mi Un texto Parte en un lado ¿Cierto? Y termina en el otro Tienen que haber elementos Que vayan coincidiendo ¿Cierto? Y vimos varios ejemplos Como Stavik ¿Cierto? Que De marcas Poco conocidas ¿Ya? Pero después Nos fuimos Al rubro De las Empresas Más Conocidas Como Copec Banco Rible Lonco Leche Leche Sur Polpaico Etc ¿Ya? Bueno Y fue aquí ¿Cierto? Cuando Estuvimos ya casi casi Terminando la clase Anterior Y se les dio a ustedes Un ejercicio ¿Ya? Y este ejercicio Constaba En ese momento No nos quedaban Veinte minutos Sino que un poquito Menos de quince Entonces Yo les pedí a ustedes Que por favor Echaran a internet Y buscaran cinco marcas Cinco marcas extranjeras O nacionales Que hayan sufrido Cambios en el tiempo Así como pasó Con París Así como pasó Con Entel ¿Ya? Y en eso quedamos Entonces Ahora Les voy a dejar De compartir un poquito La pantalla Ahora que ya Estamos en la segunda clase Ya les voy a pedir A ustedes Que no sé Si las marcas De hecho Esa fue la idea Que ustedes pudieran Guardar Las marcas Los logos ¿Cierto? Que estuvieron trabajando ¿Ya? Entonces No sé quién quiere partir ¿Ya? Lo vamos a hacer primero Democráticamente Quien se ofrece Y si no hay nadie ¿Cierto? Lo elijo yo ¿Quién quiere partir? Mostrándonos sus marcas Y obviamente Indicando Qué es lo que piensan De El cambio que tuvo A nosotros nos puede gustar O no nos puede gustar Eso Obviamente Nosotros somos libres De indicarlo ¿Ya? ¿Quién quiere partir? Bueno yo Estaba ahí Buscando Sí Que varias marcas Entre una de ellas Digamos Hay una historia De McDonald Sí, sí McDonald Digamos Que en el fondo Digamos Por su Tuvo Digamos Un cierto Digamos Desprestigio Pasó por un montón De problemas Y al final Digamos Cambió Digamos Su marca Y le colocó Digamos Una M amarilla Sí Este famoso Arco amarillo Exactamente Un arco amarillo Ya Perfecto Sí Esa fue Una de las que me Como que me resultó Más Porque la historia Era que Claro Era una Como una empresa Que estuvo Un poco Desprestigiada Digamos Pasó varios problemas Y justamente Tuvieron que rediseñar Y cambiar Digamos La El diseño Y la marca ¿No decía Por qué se había Desprestigiado? ¿No salía Por qué se había Desprestigiado McDonald's? No En el fondo No leí la historia Completa Pero sí Digamos Justamente Por asuntos De De que ya La marca Había sufrido Mucho Muchos problemas Ajá Y por eso Ellos se Rediseñaron Y colocaron Una marca Nueva Lo tengo Bueno Eso es Bastante común ¿Ah? Sí Yo tengo Acá No Ya Pero si quieres Me 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 Comenta Solamente Las marcas Entonces Vio McDonald's Ya ¿Alguna otra Marca Que le haya Llamado la Atención Don Jorge? Voy a comentarte Aquí Pero si Si gustan Me lo va Comentando Usted No es Necesario Que 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 Me Comparta Su Pantalla La idea Es Que Me Lo vaya Comentando Y así Los demás Podemos También Ir Opinando Acerca De eso Claro Yo tengo Acá Por ejemplo Igual Coca-Cola Ajá La Pepsi Sí La Pepsi Cola Que Empezó Digamos Con una Letra Muy Digamos Como Como Las que Vimos Ayer Una Una Letra Como Demasiado Digamos Eh ¿Cuánto Se llama es como la letra antigua esta que entiende bien que prácticamente le colocan diseño al atleta y todas esas cosas y así se fue perfeccionando hasta el día de hoy que se ve como un balón de básquetbol con tres colores claro, bueno, tenemos que pensar que tanto Pepsi como Coca-Cola son empresas muy antiguas de hecho Coca-Cola tiene más de 100 años en el año 1898 exacto en el año 1905 hubo un cambio en el año 1906 otro cambio en el año 1940 claro en el año 1950 en el año 1962 en el 1973 en el 1991 en el 1998 2003 y es el que hay digamos actualmente hoy día actualmente, actualmente, claro han pasado varios años es como un balón de básquetbol digamos con un diseño de rojo, blanco y azul así es de hecho la primera marca de Pepsi era roja y blanca no más creo si mal no recuerdo prácticamente era roja no más pero rojo con un fondo blanco claro exactamente perfecto Jorge bueno gracias por por comentarnos ya quien quiere seguirle a don Jorge yo creo que así está bien que lo comenten cierto no es necesario que bueno si alguien quiere compartir la pantalla no hay ningún problema don René parece que quiere comentar profesor no ser muy breve preciso más que nada para dejarle también la oportunidad a mis compañeros Shell por ejemplo es una marca de 1891 si bien no me recuerdo nunca empezó empezó de de otra forma Shell empezó justamente como como del petróleo o como el combustible y a través del tiempo bueno ya centenario habían dicho fue evolucionando Shell y convirtiéndose en una industria petrolera más que nada entonces ha tenido varios cambios digamos en su en su vida actual hasta este momento y el logo que que significa o que simplifica como una opción claro ha tenido bastantes modificaciones ha tenido bastantes modificaciones a través de los años perfecto y otra que ha tenido bastante bueno algo que nos gusta mucho a nosotros Starbucks que es el coffee ya ya Starbucks y ha tenido varios cambios también que es una algo más moderno por eso que quiero hacer la diferencia entre algo antiguo y algo más moderno porque este de 1971 al 87 tuvo un logo del 87 al 92 otro tipo otro logotipo después del año 1992 al 2011 otro tipo de logotipo y ahora del 2011 hacia adelante otro logotipo entonces a pesar que es una empresa no muy antigua ha tenido muchos cambios digamos en los logos corporativos eso principalmente tiene que ver muchas veces con la estrategia la estrategia de la empresa o de pronto empresas que nacieron chiquititas y van creciendo y van creciendo y de pronto van llegando a países nuevos ahí hay otra estrategia y también van cambiando etcétera claro y también le han agregado otro para los diferentes tipos de productos otro tipo de logotipo así es eso más que nada porque podría avanzar con otro con Paramount Pexim Reboot así así es yo creo que todos tienen la oportunidad de poder decir algo perfecto don René muchas gracias ya ¿quién quiere continuar ahora? yo profesor ya Francisco cuéntanos bueno yo estuve revisando entre varias marcas una que me llamó bastante la atención que es el del Banco BCI como igual obviamente todos con los conocimientos pero sabes que es bastante curioso el cómo han ido cambiando desde que se creó el banco hasta el día de hoy partiendo en un comienzo con un logotipo que más bien era bastante arcaico a lo que podemos ver hoy día en donde solamente habían las letras que se juntaban la B la C y la I y donde hubo un cambio realmente importante por así decirlo fue en el año 1965 donde se comenzó a crear esta especie de reloj de arena que es un poquito más actual que con el tiempo igual se fue modernizando hasta el año 93 que en el año 93 ya aparecieron como los colores y si bien todos conocemos a estos cuatro monitos de BCI que en su conjunto lo que quieren formar es un reloj de arena si pues hay reloj de arena que como que se separa y son justamente como los trazos del reloj de arena los cuatro monitos así es bueno el asunto del reloj de arena igual tiene un significado estaba leyendo de que el banco lo que quiere demostrar o en ese entonces cuando se creó el primer reloj de arena en el 65 es demostrar cuánto el banco cuida el tiempo de sus clientes ese es como la principal el principal objetivo de poder llevar este logotipo a su actualidad y con el pasar de los tiempos obviamente se ha ido modernizando y ajustándose pero es como su principal emblema por así decirlo hasta el día de hoy que es lo que todos conocemos que es este reloj de arena como más colores y que al lado igual dice BCI claro que sí somos diferentes hay otro slogan somos diferentes somos diferentes sí eso profesor sí perfecto bueno de hecho si lo llevamos a el mundo financiero todos los bancos han cambiado su imagen corporativa de hecho yo creo que después de BCI otra de las más icónicas fue el cambio de banco-estado ¿ya? yo todavía recuerdo ¿cierto? haber tenido en mis manos ¿cierto? las famosas libretas de ahorro ¿cierto? era una libreta azul había una roja una dorada y siempre la marca del banco era el el frontis el frontis del banco ¿cierto? ese que está ahí justamente en en Morandé ¿cierto? con bandera ¿ya? y después cambia ¿cierto? hacen un rediseño de imagen corporativa y todo se simplifica es una cosa importante que vayamos observando que si hacemos la comparativa de las marcas antiguas y de las marcas nuevas hoy en día esas mismas marcas normalmente llevan el mismo concepto a no ser que haya pasado lo que pasó por ejemplo con McDonald's y una de las empresas que voy a mostrar yo a continuación chilena pero normalmente los conceptos se van manteniendo ¿ya? si en este caso BCI mantiene el concepto del reloj de arena en el caso de Banco Estado mantiene ¿cierto? el concepto de este frontis del banco que obviamente antes estaba súper detallado hoy en día no pero se entiende ¿ya? y también le incorporan la mascota ¿ya? si BCI tiene estos cuatro no sé alienígenas marcianos no sé qué serán ¿cierto? que se transforman ¿cierto? son estos cuatro personajes el Banco Estado saca al pato ¿cierto? este patito amarillo ¿cierto? que está animado y que se yo ¿ya? entonces claro ahí si vamos vamos viendo las cosas que pasan de pronto a uno se le olvida ¿ya? pero yo creo que una de las marcas icónicas del tema financiero que cambió fue Banco Estado después de BCI que claramente BCI yo creo que lleva la delantera en ese tema bien bueno nos queda Hilda Daniela ¿qué nos pueden comentar Hilda y Daniela? bueno yo me encontré varios igual varios de los que mis compañeros han mencionado y a ver el que me llamó la atención por ejemplo es el de Apple de hecho ya saqué el pin de pantalla y todo pero yo no sé cómo compartir pero empezó con una imagen muy artística por decirlo de alguna forma la primera que creo no sé si fue un artista o no que lo hizo pero es un es Newton sí sí entonces ahí recién debajo de un árbol apareció una manzanita que prácticamente porque era un dibujo en blanco y negro no se notaba así es y después ya lo simplificó al logo de la manzana que es el que conocemos pero fue cambiando de varios colores hasta que se simplificó al gris así es y de hecho ha pasado por varios tonos han sido colores claro así como como colores no sé entre azules que van hacia el blanco metalizado de pronto primero empezó con una imagen de varios colores la primera manzanita fue con una imagen de varios colores después como un tono azulado pero con tonalidades después se fue el plateado y ahora ya lo dejaron netamente en el gris sin sin tonalidades o sin brillos por decirlo de alguna forma sí un gris plano exactamente ahora ahí hay una buena historia para que vean ¿cierto? yo creo que que si nosotros nos decimos emprendedores o nos gustaría emprender yo creo que todo personaje que dice ser emprendedor o que quiere emprender tiene que ver dos películas una ver la película de Steve Jobs que es el fundador de Apple ¿cierto? hay dos películas de Steve Jobs por ahí creo que o la que yo he visto y que es mejor es como la de Ashton Kushner no sé cómo es el apellido de este muchacho que es un actor como conocido ¿cierto? que cuenta la historia de Steve Jobs y cómo salió ¿cierto? que trabajaron en como en la cochera de la casa ¿cierto? y se junta con otro tipo y crean el computador es bien interesante y la otra película que también deberían ver a lo mejor muchos ya la han visto es Red Social la historia de cómo crearon Facebook y de cómo nace Mark Zuckerberg ¿cierto? y que crea esta esta plataforma para la universidad y todo el tema son dos películas súper interesantes que obviamente sí pues son empresas gigantes que se han convertido pero un poco como el cómo empezaron eso es como interesante que puedan ver se los dejo ahí como sugerencia ahora que se viene el fin de semana de pronto la encontramos en Netflix Amazon por ahí en las diferentes plataformas y Daniela Daniela nos falta ¿qué nos puede decir Daniela? dos segundos que estoy tratando de ver la imagen en el correo para mostrarla pero 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 me la puede comentar quizás no es necesario que la muestre pero nos puede comentar qué marca ¿cierto? ¿por qué le llamó la atención esa marca? la marca bueno son dos las que me llamaron la atención pero la que investigué como por qué y todo es Nokia ya Nokia ok estoy tratando de no no era ahí ya ahora algo interesante le pasó a Nokia ya bueno si nos remontamos a finales de los de la de la década del 90 principio de los 2000 Nokia fue una de las empresas pioneras o la por la empresa que más vendía aparatos ciertos celulares era cuando aún no estaba el tema de los smartphones y lo iba súper bien y de pronto llegó la época de los smartphones cierto Android cierto el iPhone y Nokia se vino abajo porque tenía como sistema operativo Windows Windows Mobile ya ahí no sé si pudo ver algo de esa historia Daniela o no sé pero también eso sería interesante que pudieran ver de pronto si lo claro hoy en día los Nokia que venden todos vienen con Android ya pero claro en su momento Nokia tuvo sistema operativo Windows claro ahí está ¿se ve? sí sí se ve ya me pareció interesante porque cambió como drásticamente el rubro y él es el logo Nokia partió en 1865 como una fábrica de pulpa de madera ya y el pescado que aparece ahí representa el salmón que se supone que salía de un río en específico que el río se llama Nokia Ambirta ya ok por eso el nombre de la marca y cuando empezó a cambiar el logo cuando empezó a fusionarse con dos empresas en 1866 más o menos empezó como a hacer el proceso de fusión y todo y ahí es donde se ven los dos cambios de la imagen con rojo y de la imagen con negro y blanco con negro ya sí y después en 1992 cambió la imagen completa y se y se agregaron estas flechitas al lado de ahí en adelante se le agregó el emblema en el 2006 y cambió sí y cambió la letra y el color y después la imagen que no encontré es la imagen actual que es la solo Nokia porque le quitaron el emblema y quedó solamente Nokia que eso fue el último cambio en el 2011 ya perfecto perfecto eso súper súper bien Daniela bueno le voy a sacar la pantalla compartida ahí sí ya yo ahora voy a mostrar imágenes que yo encontré cierto que obviamente han tenido cambios en el tiempo algunas de ustedes ya las nombraron como Shell cierto como Pepsi y otras como Apple también y una en particular que quiero que la vean ya les voy a compartir la pantalla nuevamente bueno pensando en el mercado nacional bueno todos recuerdan la polar llegar y llevar cierto bueno si observamos esta imagen sigue la misma característica de almacenes París sigue la misma característica de Falabella es decir colores opacos colores oscuros ¿ya? yo creo que aquí lo más emblemático era el llegar y llevar todos nos acordamos de la polar llegar y llevar bueno pasan los años muchos años y la polar se convierte a esto que está en el centro a esta imagen corporativa que a mí en lo personal siempre no sé por qué la asocié con Cecina PF no sé por qué ¿ya? la PF parecía no lo sé y es aquí cuando la polar yo no recuerdo porque yo la verdad es que hace mucho tiempo fui cliente de la polar y de ahí cerré la tarjeta pero según recuerdo la polar tuvo un problema grave hace no sé unos 10 años atrás o menos no sé que parece que fueron cobros abusivos salió en televisión algo pasó con la polar ¿ya? y después de que pasó eso que la empresa prácticamente quiebra cambian la imagen corporativa ya que un poco lo que nos mencionaba don Jorge ¿ya? que McDonald tuvo problemas ¿cierto? y en base a esos problemas aprovechan de entre comillas limpiar la imagen cambiándola lo mismo pasa por la polar y la polar es esto hoy en día es LP ¿cierto? que de ahí está ese como efecto virtual de la P que se cierra con el palito de la L ¿ya? pero si no sé si alguien lo recuerda pero yo yo recuerdo que la polar tuvo un problema por cobros abusivos y de hecho de pronto si uno entra a la polar dice si cualquier cosa ¿cierto? como que uno puede ver todos los cobros que si tú pagas al día no te cobran no sé gastos administrativos no sé cómo el tema y todo eso viene de esa época de los problemas que tuvo la polar justamente por este tipo de cosas bueno otra empresa que ha cambiado su imagen ¿ya? y en este caso yo la puse porque Kia Kia Motors ¿cierto? la marca de los autos cambió su imagen corporativa hace poquito yo creo que esto hace menos de un año que es esto que está bajito claro algo así que eran repactaciones unilaterales como bien dice Daniel ¿ya? entonces claro Kia cambia su imagen corporativa fíjense como era Kia Motors ¿cierto? con esta imagen redondita luego cambia a esta imagen ovalada que es la que se mantuvo por muchos años y hoy en día Kia cambia a esto ¿ya? a mí en lo personal en cuanto a diseño me parece un cambio súper positivo en cuanto a diseño me refiero ¿ya? se nota que el tipo de letra llama tecnología se ve algo súper nuevo súper ¿cierto? como hasta dinámica ¿ya? entonces ahí tenemos otro cambio bien bueno si hablamos de la polar nos podemos dejar fuera Ripley también ¿ya? Ripley era esto que está a la izquierda ¿ya? que de hecho yo de pronto cuando hago estos ejercicios digo oh verdad que así era uno se olvida ¿ya? y claro y de pronto cuando lo busco ve cómo era la marca antes y cómo ha evolucionado en el tiempo ¿ya? de hecho en este caso la marca actual es la que está en negro acá y ellos hacen una diferencia entre la marca de la empresa y la marca del banco que es un poco lo mismo que pasa con Banco Falabella Falabella tiene su imagen corporativa de la tienda y tiene su imagen corporativa del banco que son cosas diferentes pero antes Ripley era lo mismo Ripley tienda Ripley banco era la misma imagen corporativa luego ellos en la calle hacen la diferencia bueno aquí está Che bueno aquí si dice el nombre fue porque justamente hicimos este mismo ejercicio con otro grupo ¿ya? y esta fue Daniela López del grupo anterior del curso anterior que nos mostró ¿cierto? la diferencia que había entre las dos marcas ¿ya? ahora René dice que entre medio hubieron otras ¿ya? yo la verdad es que ahí no tengo ese ese registro pero ahí se ve ¿cierto? la diferencia de estas dos imágenes corporativas Pepsi aquí está como decía don Jorge ¿cierto? de pasar a ser una imagen que es logotipo solamente que es un poco lo que pasa con Coca-Cola luego ¿cierto? le incorpora estos colores estos círculos ¿ya? y hoy en día es esto que está acá Burger King también tiene un cambio de la imagen corporativa ¿cierto? de pasar a ser una imagen que es bastante más plana si te la podemos llamar así ¿ya? acá se ve algo más dinámico en donde ¿cierto? la letra está en diagonal hacia arriba semicircular ¿cierto? se nota que el pan también está apretando y todo esto está encerrado en un sitio Mercado Libre ¿ya? de hecho Mercado Libre hizo algo bastante entretenido con su imagen corporativa cuando estábamos en plena pandemia ¿ya? porque claro a todos nos decían no pueden saludar a la persona de la mano de beso de abrazo ni nada ¿cierto? entonces claro ellos dentro de su imagen corporativa tienen dos personas dándose la mano ¿ya? entonces lo que ellos hicieron fue como que juntaban los puños o no sé algo así con la imagen corporativa pero que claramente tenía que ver con este tema de la pandemia aquí está ¿ya? claro como bien decía por ahí Hilda ¿cierto? está esta imagen corporativa inicial que mucho detalle ¿cierto? un dibujo en blanco y negro ¿cierto? que tiene que ver con Newton cuando le cae la manzana ¿cierto? los codos ahí estaban los codos no eran los puños eran los codos ¿ya? y luego va evolucionando ¿cierto? con los diferentes colores ¿cierto? luego va pasando en diferentes tonalidades ¿cierto? y hoy en día es simplemente una imagen corporativa más plana ¿ya? en cuanto a los colores me refiero Peugeot Peugeot ha tenido un montón de cambios en el tiempo de hecho me di cuenta hace muy poco que Peugeot cambió recién su imagen corporativa no la tengo acá pero la cambió hace poquito bueno ejemplos icónicos como Negrita que ya no es Negrita es Choquita ¿ya? por un tema de inclusión bien eso en cuanto al tema de las imágenes corporativas y todos los cambios que han tenido en el tiempo y podríamos estar viendo una tras otra y tras otra ¿cierto? y hablando ¿cierto? acerca de la evolución que han tenido diferentes marcas en el tiempo ¿ya? bueno muchachos es increíble como con este curso la hora se me pasa volando ¿ya? ya llevamos una hora de clases ¿ya? recuerden que el curso es hasta las nueve y media y nos vamos a tomar un pequeño receso ¿ya? nos vamos a tomar agüita ¿cierto? por ahí quienes quieran se preparan un café de pronto alguien necesita ir al baño ¿ya? nos tomamos quince minutitos de descanso son las ocho y media justitas así que estamos de vuelta un cuarto para las nueve y continuamos con las tres quince minutos y ya estamos de vuelta ya otra cosa importante muchachos recuerden que la clase de mañana es más temprano tenemos clases de las cinco y media hasta las siete y media ¿ya? el día viernes para que después tengan cierto libre y puedan hacer bueno lo que usted estima es conveniente con su tiempo ya les vuelvo a compartir la pantalla ok entonces quedamos con la marca Choquita bueno bueno ahí veo que René lo está saludando ya muchachos dentro de el mundo de la imagen corporativa hay una herramienta que es bastante útil ¿ya? y que por supuesto que sería ideal ¿cierto? en el mundo de los ideales que todas las empresas que de alguna u otra forma tienen imagen corporativa también cuenten con un manual corporativo ¿ya? este manual corporativo nos va a servir por ejemplo para indicar qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo hacer con esta marca ¿ya? además de eso me indica cuáles son los colores corporativos cuál es la letra utilizada etcétera bueno siguiendo con este tema de el banco estado que se lo mencioné hace un ratito no sé si yo lo mencioné pero yo mi primer trabajo que tuve como diseñador gráfico fue cuando hice mi práctica ¿ya? y luego de hacer la práctica me quedé en una agencia que se llamaba Tecnographics me he devorqueado trabajando aproximadamente unos dos años ¿ya? y fue justo cuando banco estado hizo su cambio de imagen corporativa bueno cuando uno hace la práctica ¿cierto? a uno le toca hacer de todo ¿ya? a mí me tocó dentro del área gráfica por supuesto me tocó tanto diseñar como trabajar en el área de montaje manejar máquinas ¿cierto? aprendí a manejar una una máquina de corte láser aprendí a manejar un plotter de corte y también a manejar una una impresora de esta grandota ¿cierto? que era un plotter de inyección de tinta ¿ya? que es donde se hace la gigantografía ¿ya? esa era como mi área y el resto yo estaba así como de apoyo si es que faltaba alguna persona pero pronto había una chica que manejaba la máquina láser y que se iba de vacaciones y el que tomaba lo que ella hacía era yo bueno llegó una agencia más grande que era la agencia que tenía ¿cierto? como cliente a banco estado y dentro de las muchas cosas que hacía esta agencia de publicidad ¿cierto? ellos hacían stands ¿cierto? y vendían paneles arañas ¿cierto? mesas mesones y un montón de cosas entonces llegaron estas personas de la agencia que no recuerdo cómo se llamaba y nos encargaron de hacer un panel araña de cuatro cuerpos si no recuerdo entonces claro nos entregaron el diseño y yo tenía que imprimir ¿cierto? cuatro ¿cierto? ¿cómo llamarlo? como cuatro hojas grandes ¿cierto? de dos metros treinta por uno y medio de ancho cuatro y que obviamente al juntarlas como un rompecabezas armaban este fondo ¿cierto? que nunca se va a olvidar el famoso fondo que era un fondo gris marengo así como con unas luces y que por y de lado ¿cierto? decía banco estado sin mentirles esta agencia nos rechazó el trabajo por lo menos cinco veces ¿por qué? porque el el color gris que era nunca llegamos al color que ellos querían ¿ya? o quedaba un gris más tirado azul o un gris más tirado a verde pero no era el gris que ellos decían que era el gris corporativo de banco estado ¿ya? bueno después de muchas pruebas y muchas cosas finalmente llegamos al color pero eso significó horas de trabajo porque imprimir cuatro paneles de un metro de sesenta creo que era de ancho por dos metros y tanto de alto se demoraba por cada panel una hora por lo menos ¿ya? y perdimos material ¿cierto? perdimos tinta a ver y un montón de cosas ¿ya? todo eso lo hubiésemos evitado si es que la gente que nos encargó el trabajo hubiesen tenido el manual corporativo y nos hubiesen dicho aquí está el manual ahí dice qué color es me imagino que quizás muchos de ustedes han pintado su casa su departamento ¿ya? y cuando uno va a home center y si o cualquiera de estas tiendas y va a la sección de pinturas uno toma un librito que es como un mostrario de colores y lo empieza a buscar y dice este verde quiero este verde manzana cierto tanto tanto entonces el tipo toma la muestra y me hace el color exacto a ese que está en el librito ¿ya? bueno en el área gráfica en el área de impresión también hay un librito con los colores en este caso es una pantonera que se llama porque los colores de de impresión los colores de imprenta no son los típicos rojo, verde y azul no es una pantonera entonces yo digo mira mi marca tiene el pantón eh treinta y dos cero cinco tanto, tanto, tanto y ese es mi color entonces cuando yo genero este manual corporativo yo digo mi color es este con este otro entonces así ese color rojo no queda ni más anaranjado ni más amarillento ni más rosado ni nada es ese rojo y para eso se utiliza en parte el manual corporativo ¿ya? entonces lo que yo les voy a compartir ahora es un manual corporativo de hace mucho tiempo que fue cuando yo hice mi proyecto de título ¿ya? y cuando hicimos el proyecto de título lo digo hicimos porque fue con un compañero nosotros hicimos la imagen corporativa de una empresa que esto fue una una un trabajo real de hecho esta marca se utilizó por varios por varios años porque el amigo del amigo del amigo lo típico ¿cierto? no era el papá de la amiga de un amigo tenía una empresa ¿cierto? de temas ferreteros ya ellos tenían tres ferreterías grandes no a la altura de home center ni de construmar ni mucho menos pero sí grandes ellos no tenían marca así que nosotros aprovechamos de hacerle la imagen corporativa y por supuesto ¿cierto? presentarlo como proyecto de título ¿ya? bueno dentro de el mundo de la imagen corporativa obviamente todo lo que hemos hablado hasta ahora son ya los resultados finales de cómo es o fue la imagen de almacenes parís cómo era la imagen corporativa de falabella sin embargo nosotros no sabemos cómo fue el proceso de creación de marca porque eso lo saben solamente ellos nos muestran solamente la imagen final entonces aquí lo que yo voy a mostrar fue el proceso de cómo se empezó a hacer el primer boceto hasta lo que se llegó como imagen corporativa final y lo que están viendo ahora en pantalla es el primer boceto ¿ya? bueno obviamente como bien decía al principio tomar un nombre corto ¿ya? entonces como esta empresa era empresa distribuidora de materiales de construcción nosotros tomamos todas las siglas de esa frase y construimos el nombre Edimaco ¿ya? entonces pusimos acá Edimaco el isotipo el dibujito era esta E de Edimaco por supuesto encerrado dentro de un muro de ladrillo ya que obviamente representaba muy bien el rubro de la construcción bueno a medida que íbamos avanzando se empezaron a ver nuevas propuestas ¿cierto? se trabajó una propuesta similar a la anterior ya en este caso entre comillas se derribó este muro tan cuadrado y se dejó algo mucho más libre pero siempre manteniendo la E de Edimaco dentro de este muro de ladrillo bueno obviamente hay propuestas que yo no incorporé ¿cierto? pero hubieron por lo menos tres o cuatro propuestas similares a la anterior ¿ya? bueno nosotros partimos al revés ¿ya? porque nosotros partimos mostrando las propuestas a nuestro profesor guía sin embargo nosotros deberíamos haber hablado primero con el cliente y es lo que se tiene que hacer siempre ¿ya? obviamente nosotros estábamos condicionados no solamente al cliente sino que también a lo que teníamos que presentar como proyecto ¿ya? entonces nosotros nos sentamos un día con el cliente y hablando con él de pronto el cliente nos dice ¿saben qué? nosotros queremos incorporar a la imagen corporativa el concepto de la tradición alemana ¿ya? porque este caballero venía de una familia de alemanes etcétera etcétera y aquí cuando ya habíamos empezado ya habíamos propuesto Edimaco que le había gustado de pronto nos dicen pero ¿saben qué? parece que no quiero continuar con Edimaco yo quiero que se incorpore como nombre de marca el apellido de mi familia era un apellido alemán impronunciable impronunciable por el mortal de las personas ¿cierto? claro ellos sabían cómo pronunciarlo y todo pero ellos nosotros ahí tratando de explicarles que iba a ser muy complicado que las personas se acordaran de ese nombre ¿cierto? porque con suerte uno dice Arnold Schwarzenegger y los desafío a escribir el apellido Schwarzenegger ¿cuántos de ustedes logran escribirlo bien? sin tener que entrar a internet por supuesto ¿ya? probablemente muy pocos lo escriban bien ¿ya? y eso que es una persona ultramente famosa imagínense a este personaje que no lo conocía nadie ¿ya? entonces claro nosotros lo que hicimos fue proponerle que este concepto de identidad que fue lo que hablamos al principio que le quería plasmar a su imagen corporativa en base a la bandera alemana iba a ser con los colores los colores de la bandera alemana es decir el rojo el amarillo y el negro ¿ya? y de ahí en adelante se empezaron a trabajar propuestas que tenían que ver con esos colores ahora si ustedes ven de pronto que la imagen que yo le estoy proyectando se ve un poquito deslavada es porque yo tomé un libro empastado que tiene más de 20 años y le tomé fotos ¿ya? ustedes comprenderán que después de todo este tiempo ¿cierto? ya el color no es el mismo no están vivos los colores sino que se van poniendo un poquito más opacos ¿ya? pero esto era rojo rojo furioso ¿ya? ahí como como debería ser ya entonces aquí tenemos otra propuesta de marca ya en este caso se incorporó el concepto de la casa que está ultra manoseado pero en esa época no era tanto ¿ya? y lo agregamos como si fuera parte de la A de Edi Maco bueno aquí tenemos otra propuesta de marca nuevamente ese rojo era un rojo mucho más encendido ¿cierto? de hecho esta propuesta yo cada vez que la presento me gusta bastante ¿ya? en relación a las anteriores yo creo que por aquí va el camino ¿ya? se incorporó Edi Maco ¿cierto? la imagen de la casita al lado quizás lo que deberíamos haber hecho aquí sería haber reducido el espacio entre el ícono de la casa y la E de Edi Maco ¿ya? pero esta me parece una muy buena propuesta ya si es que la comparo con las demás ya aquí obviamente uno iba jugando con las diferentes propuestas ¿cierto? la cosa iba por este camino ¿ya? aquí se hizo una simplificación un poquito de de la imagen de la casa se entiende que es la casa porque se ve parte del alero ¿cierto? pero no que fuera tan literal ¿cierto? que no fuera ¿cierto? el todo el contorno la idea era que se entendiera ¿ya? y en este caso se trabajó el nombre de marca totalmente con letras mayores bueno después de muchas propuestas después de mucho batallar esta fue la propuesta final la propuesta definitiva ¿ya? entonces donde tenemos separado ¿cierto? los tres colores de la bandera alemana ¿cierto? tenemos rojo el amarillo de la casita el negro y sobre el fondo negro ¿cierto? el imaco y el eslogan en este caso que era Empresas Distribuidoras de Materiales de Construcción bueno de ahí en adelante ya nace la construcción de marca ¿ya? si ustedes pensaban que construir una marca era tan simple como dibujarla o unir piezas dentro de un computador la verdad es que no es tan simple no es llegar y hacerlo ¿ya? como ustedes pueden ver aquí hay toda una construcción geométrica de la marca de cuáles son los ángulos de la casa ¿cierto? los ángulos de inclinación las separaciones que hay entre los diferentes elementos que en este caso era este cuadradito los cuadraditos que ven ahí como un cuaderno de matemáticas ¿cierto? y todo lo relacionado en este caso con el isotipo que es recuerden que es el dibujo ¿ya? lo mismo para la otra parte que es la parte del logotipo y del eslogan también las inclinaciones cuáles son los ángulos dónde se cierra dónde se abre la separación entre las letras la separación entre el logotipo y el eslogan etcétera y ambos ambos juntos y ahí me dice que cada cuadradito tiene una una dimensión de 5 milímetros estos cuadraditos que están acá ¿ya? pues ahí está la construcción completa bueno una vez ya construida la marca también dentro del manual corporativo y no solamente este sino que otros manuales corporativos ¿ya? tienen algo algo en común y que muchos hablan de el área autónoma mínima o el área de resguardo es decir yo voy a crear una imagen corporativa yo no puedo permitir en el caso nuestro nosotros lo propusimos así que nada invadiera el territorio de la imagen corporativa desde 5 milímetros hacia adentro es decir estaba nuestra marca y tenía que respetarse alrededor de la marca 5 milímetros en la parte superior en la parte inferior a la izquierda y a la derecha ¿ya? no podía haber ningún texto no podía haber no podía haber ningún fondo ¿cierto? que estuviera invadiendo de alguna forma este espacio a eso se le llama área autónoma mínima o área de resguardo bien bueno además de el área autónoma mínima también se debe indicar dentro del manual corporativo la legibilidad en el caso nuestro al ser una imagen corporativa con un eslogan que es más bien largo empresa distribuidora de materiales de construcción yo digo indicar hasta qué punto esta imagen corporativa es legible es decir si yo la veo grande no hay problema pero si la dejo chiquitita se alcanza a leer bien el texto que está abajo entonces por eso se indica que hasta cierto punto es legible nuevamente les comento que fue una foto tomada a un libro espantado muy antiguo por lo tanto claro aquí yo alcanzo a ver bien hasta la tercera pero claro en un manual que está bien impreso se lee bien hasta la cuarta opción hasta ahí yo alcanzo a leer bien empresa distribuidora de materiales de construcción pero los dos puntos de abajo ya no se alcanza a leer entonces ahí yo digo bueno de aquí en adelante no puedo dejar la imagen tan pequeña es decir se tiene que trabajar de aquí hacia arriba para que todos los elementos se lean de manera correcta bien en cuanto a los colores en nuestro caso la propuesta que nosotros presentamos trabajaba solamente colores de impresión ya que como les decía se llaman pantón pantones cierto y aquí se dice que el pantón rojo fue el 1925 CBC el pantón yellow y el pantón black que se trabaja a al 100% del color es decir color muy encendido o con ese mismo color pero con una intensidad más baja o a 50 o a 30 a 20 a 10% o a 5% ya pero en el fondo es el mismo color pero como que si hubiese pasado cierto agüita por arriba cierto y los colores estuvieran más deslavados ya pero en este caso se trabajaron estos tres colores vuelvo a repetir colores de impresión ya de hecho yo les voy a compartir no sé si alcanza el día de hoy pero probablemente sí la próxima clase el manual corporativo de la imagen corporativa del gobierno ya que es la imagen corporativa que cambió desde Piñera 2 en adelante ya porque hasta Bachelet 2 o Bachelet no me acuerdo bien no me acuerdo si fue el cambio con Bachelet 2 o Piñera 2 parece que fue Piñera 2 ya anteriormente la imagen corporativa del gobierno era la bandera con puros cuadraditos así cuadraditos varios cuadraditos azules varios cuadraditos blancos y varios cuadraditos rojos y armaban cierto en un triángulo como la bandera nacional luego vino Piñera cierto y cambió la imagen corporativa del gobierno ya y la imagen corporativa en un principio fue bien polémica porque era muy complicado reproducirla porque era la imagen corporativa del escudo nacional y tenía muchos detalles escudos ya entonces después cambió a lo que conocemos hoy en día que es este fondo rojo con el gobierno de Chile con la otra parte azul es un son dos colores planos y ese menor corporativo es el que yo tengo y se los voy a mostrar cierto espero alcanzar a mostrar hoy día la verdad es que por la hora lo veo un poco difícil pero me comprometo que por lo menos la próxima clase que es mañana lo vamos a ver y ahí vamos a ver obviamente cosas que son mucho más elaboradas todo lo que es el manual corporativo del gobierno tiene mil aplicaciones que no tienen un proyecto de título de dos estudiantes de los años 2000 pero más o menos para que vayan viendo que esto es la base y de ahí en adelante obviamente se pueden generar muchas más cosas bien la construcción de marca en cuanto a la letra también importante decir bueno y qué letra se utiliza para poder generar la imagen corporativa de dimato en este caso nosotros ocupamos una sola familia tipográfica que fue la letra arial en sus dos variables cierto arial italic cierto que es la la arial gordita cierto más gruesa itálica es cuando está inclinada y la arial normal cierto que no tiene cierto estilo negrita y que está recta bueno las restricciones de marca que es lo que no puedo hacer con la imagen corporativa de dimato en este caso nosotros no podemos inclinar la marca o sea siempre se utiliza de manera horizontal no podemos intervenirla es decir yo no puedo de pronto decir ya sabes que le quiero sacar el color amarillo dejarlo todo blanco no se puede no puedo no respetar el área autónoma mínima o el área de resguardo es decir si yo quiero ocupar el imato dentro de una hoja carta o un oficio no puedo dejar la imagen pegada a los bordes de la hoja tengo que respetar esta área autónoma mínima que recuerden queda de 5 milímetros por su contorno ¿ya? y obviamente no puedo distorsionar la marca no puedo separar los elementos mover el logo cierto el isotipo eso no lo puedo hacer esas son restricciones esas fueron las restricciones que nosotros planteamos ¿ya? para la imagen corporativa del gobierno de Chile tiene mucho más restricciones bien una vez que ya está generada la imagen corporativa tiene que estar los elementos colores letras ¿cierto? etcétera vienen las aplicaciones de marca que es lo que nosotros proponemos como aplicaciones ¿ya? y en este caso nosotros propusimos aplicaciones en papelería corporativa recuerden por aquí tenemos un título del año 2002 este proyecto de título se hizo el 2001 o sea han pasado un poquito más de 20 años ¿ya? entonces en esa época aún las cosas eran en papel ¿ya? por lo tanto si la persona quería imprimir un presupuesto lo hacía sobre una hoja carta hoja oficio corporativa del imán ¿ya? que es así aquí obviamente le sacamos la escritura fíjense que por detrás no se nota mucho porque está con un color al 10% está el mismo color negro ¿cierto? a un 10% y la misma casita ¿cierto? amarilla también un 10% y la imagen corporativa de Dimaco arriba ¿cierto? manteniendo esta área de resguardo o área autónoma mínima y lo mismo que vimos en la clase pasada si yo trazara una línea recta desde el borde de Dimaco a la derecha hasta abajo ¿cierto? calzaría perfecto con la dirección ¿cierto? de la casa matriz de esa época que era en Santa Rosa por allá por San Juan también se propusieron ¿cierto? las aplicaciones de sobres cartas en esa época aún se mandaban cartas ¿cierto? o yo entregaba un presupuesto y lo metía dentro de un sobre entonces en este caso así eran los sobres cartas los sobres saco en el caso de que yo quisiera ingresar elementos más grandes a lo mejor como una hoja oficio o agregar varias hojas ¿ya? estos sobres grandes ¿cierto? así eran ¿cierto? entonces yo por por una parte tenía la imagen corporativa más grande y en la letita que estaba atrás mucho más pequeño y al momento de doblarlo calzaba fíjense acá bajito ¿ya? no sé si me puedo acercar un poco me pasa lo mismo el otro día eso me pasa por debería cambiar el mouse ¿ya? lo voy a cambiar la próxima ahí está bueno no me puedo acercar porque me pasa esto pero si ven aquí la imagen corporativa está en la parte de afuera esto es la parte frontal del sobre y si yo dejo estirada la letita que cierra calza perfectamente la parte de atrás con la de adelante fíjense todo eso es diagramación lo que vimos en la clase pasada las facturas ¿ya? en esa época todavía habían facturas en papel ¿ya? y en este caso uno una factura no requiere que tenga la imagen corporativa full color ¿ya? en esa época todo lo que eran los datos del root razón social etcétera iban con color rojo entonces nosotros ocupamos el color rojo corporativo ¿cierto? para la imagen ¿cierto? a un solo tono ¿ya? y lo mismo con root ¿cierto? factura etcétera las tarjetas de presentación también era común bueno todavía a nosotros nos entregan una tarjeta de presentación con mis datos de contacto mi correo mi teléfono ¿cierto? si tengo site web etcétera carpeta carpeta corporativa aquí la carpeta está extendida ¿ya? pero claro si yo la cierro por la mitad por una parte veo un alero de la casa con fondo negro y el otro alero con fondo rojo ¿ya? y el imaco que en este caso sobre fondo negro y el otro lado abajito con los datos de contacto ¿ya? la letita abajo para guardar los papeles etcétera incluso se propuso hacer aplicaciones de letreritos con ofertas para la tienda ¿ya? también todo lo que tenía que ver con la rotulación o decoración de vehículos ¿ya? que eso es también bastante común hoy en día yo creo que lo más común es cuando nosotros vemos el camión del gas gas con lipigás ¿cierto? abastible etcétera todos los camiones llevan gráficas gráficas de la empresa ¿ya? en esa época nosotros propusimos estos dos y finalmente se hizo el camión el camión que está arriba no era exactamente igual a este pero muy parecido ¿ya? la imagen corporativa cuando el tipo tenía que ir a checar los materiales ¿cierto? el camión llevaba la imagen corporativa impresa en grande con los datos de contacto etcétera etcétera hasta ahí todo lo que tiene que ver con imagen corporativa ¿ya? bueno antes de continuar me gustaría saber qué les parece ¿se habían imaginado alguna vez que todo este tema de la creación de marca era así de complejo? me gustaría saber sus impresiones ¿qué me pueden contar? don Jorge ¿qué piensa usted? bueno yo o sea pensaba que siempre tenía su su cuánto se llama su dificultad que había justamente yo había visto trabajo antes porque igual trabajé en una empresa de marketing o sea de venta de publicidad ¿ya? yo no la hacía solamente la vendía pero pero veía cómo trabajaban digamos en cómo hacían digamos los logos entonces siempre vi que era bastante difícil yo nunca me metí en el taller porque porque mi pega a mí era vender ya ya entonces pero sí cuando llegaba ahí veía digamos a los cuántos se llaman los las personas digamos los 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 de marketing haciendo digamos los logos entonces yo le llevaba una propuesta de por ejemplo una municipalidad que incluso nosotros hicimos el logo de una municipalidad de acá municipalidad de San Juan de la Costa ok entonces ese lo lo vendí yo vendí digamos la digamos el presupuesto ya perfecto y nosotros y ahí se hizo digamos entonces yo vi cómo se hizo y vi cómo se hacía y lo veía bastante complicado o sea todo era así como bien perfecto bien alineado eran justamente figuras geométricas así y que de que disculpe en qué agencia trabajó don Jorge en qué empresa trabajó que hacían eso en una empresa publicidad de acá son antiguas ya hace como cualquier cantidad de años ya esa empresa ya no existe o si no ya no existe que oro porque yo me fui claro se fue el vendedor el vendedor estrella sí lo que va a ser que es un problema de justamente diferencia de plata porque ellos me prometieron algo y después no me lo estaban cumpliendo ah y usted se llevó todas las luces y y quebraron por eso entonces que lo que pasó que ya bueno no llegamos a acuerdo después y yo me me fui nomás ¿me entiendes? y me llevé mi gente para otro lado ¿sabes? usted selló su cartel de clientes y todo me llevé mi cartel de clientes que en realidad no me sirvió porque cambié a otro rubro al rubro la madera ya así que ahí ya era algo que yo conocía y y cuánto se llama y no era justamente la la compra y venta me fue me fue más mal que en la otra parte porque acá me estafaron ya me estafaron así que oiga usted vive en Osorno Osorno sí ya ah perfecto sí porque hace un rato había preguntado si eran de Santiago y me había quedado la impresión de que que sí que eran todos de Santiago de Osorno ya perfecto Osorno acá entonces justamente una zona bien maderera por acá bueno desde Concepción para acá es pura madera ya perfecto ya muchas gracias gracias ok bueno qué piensan los demás que me gustaría saber por ejemplo la opinión de las chicas por las chicas en otras ocasiones están más más participativas están más calladitas las chicas qué opina Daniela qué opina Hilda de lo que estamos viendo realmente ustedes pensaban que era así de complicado que pensaban que era más simple que era llegar y diseñar y listo qué opinan a ver sí Daniela sí yo con los últimos trabajos que he hecho de la U me tocó la suerte de trabajar con una compañera que no estudió diseño gráfico pero se manejaba muy bien con todo eso nos tocó hacer el diseño la marca los colores corporativos y todo eso y la verdad yo veía que para ella era muy fácil como que ella asociaba los colores hacía formas no sé como que era una creatividad enorme y yo trataba de hacer lo mismo pero no es tan fácil no no es fácil crear algo no es fácil que se ajuste a como el modelo que sea mejor que el modelo anterior el tema de los márgenes trabajar con un con un no sé con un drive y después pasarlo a un word es un es horrible el formato se pierde no fue un caos entonces ahí yo solamente solamente con trabajar con el word y el drive yo colapsé o sea si tuviera un programa para hacer ese tipo de cosas sería yo creo que un poco más fácil pero aún así no deja de tener su complicación crear todo eso bueno sí bueno lamentablemente aquí en Chile ya el tema del diseño está tan vilipendiado cierto muchas personas cierto llegan a decirte pero cómo va a mejorar eso si tú así dibujitos ya y no se dan cuenta todo el trabajo que hay por detrás ya y es por eso que claro de pronto el trabajo del diseñador gráfico es tan chuta cómo llamarlo es como la pega el arquero ya cierto el arquero te tapa dos goles es Dios pero le hacen un gol olvídate el peor arquero del mundo ya en el caso del diseño gráfico es lo mismo o sea uno se quiere dedicar a trabajar solo cierto y cuesta harto entrar en el mercado porque una porque habemos muchos y hay un montón de gente que así como dice Daniela que tiene buen gusto que es creativo y de pronto sin tener un conocimiento técnico saca cosas que el cliente final no nota la diferencia con un diseño más profesional ya entonces claro el diseñador profesional cobra tres veces lo que cobra una persona que no se dedica a esto ya entonces claro dicen pero cómo si a mí el sobrino de mi de mi amigo me cobra 50 lucas y cómo estoy cobrando 500 claro que porque el chico es bueno para la computación cierto y aprendió a ocupar photoshop y claro hizo algo cierto y para esa persona le basta pero imagínense todo lo que hay por detrás estudio de imagen corporativa estudio de mercado objetivo el tema de la creación del manual y todo eso es complejo entonces para que si en algún momento ustedes llegan a independizarse y crean un negocio y de pronto contratan el servicio de esto para que vean que no es así de sencillo cierto como decir bueno yo hago la marca y la hago en Word como dice Daniela y se nos acabó de hecho hay software especializados para eso las marcas no se hacen en Word no se hacen en PowerPoint se hacen en Illustrator en Photoshop antiguamente en Freehand PageMaker y otros software que son de diseño bueno qué opinan los demás qué opina Lautaro por ejemplo Lautaro por ahí hace un ratito que se reía tanto don Lautaro ¿me escuchan? don Lautaro se fue a dormir o fue a tomar once aunque ya la tarde va a tomar once ya don René Francisco Hilda ¿qué opinan acerca de todo lo que hemos visto? ahí aparece don Lautaro no si aquí estoy lo que pasa es que no podía activar el micrófono ah ya ya yo creo que eso es bastante complejo en mi tiempo de bien joven estamos hablando de 17-19 años yo trabajé en Princeton ¿en qué perdón? no se le escuchó bien trabajé en Princeton en Princeton los maquillajes y todo que después se lo vendieron a Gileto y siempre en los tiempos que tenía un ratito libre me iba a la sección donde estaban los dibujantes técnicos ya veía lo complejo que era para ello por ejemplo crear el dibujo de un ruso hacía el dibujo a Estala y después tenía que llevárselo a Alberto Gilbert que era el dueño de la empresa para que él le dijera si me gusta pero él me decía voy a ir a sufrirme ¿por qué? porque me lo llevaron donde el dueño de la empresa y me decía no ese color no me gusta también y tenía que volver a hacer todo de nuevo era realmente un trabajo para que le gustaran a este caballero era complicado y después después de eso tenía que pasar con la señora Victoria que era la esposa de él y ahí así que eran cinco o seis personas que dibujaban y realmente era un trabajo de chino y uno lo veía precioso pero llegaba donde él no me gusta ese color y tenía que volver a hacer todo de nuevo claro ese es uno de los principales problemas los que nos vemos enfrentados al momento de entregar una propuesta gráfica que tiene que ver con ojalá y cosa que nunca se da ojalá tener un interlocutor válido porque eso de que lo veo yo y lo ve mi señora y lo ve Juanito y lo ve Pedrito olvídese nunca se ponen de acuerdo entre todos los personajes ojalá tener una reunión con todos al mismo tiempo pero aún así ojalá de esos tres que haya uno que mande entonces uno se se relaciona con ese solamente ya porque si uno dice que sí otro que no que el rojo no me gusta que me gusta el azul que me gusta el verde no es caótico ya sobre todo cuando uno es independiente porque en el fondo en el proceso de creación de marca de bocetaje es la parte más lenta porque yo creo boceto uno boceto dos boceto tres presento los tres ay me gustó el uno pero me gusta con la letra del dos el dos me gusta el palito que le pusiste acá y al tres sácale el color entonces hay que hacer uno de los tres entonces después llega uno con eso ay pero yo te dije que no me gustaba ese color pero si tú me dijiste que era ese color no 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 me entendiste mal es todo un tema es todo un tema entonces lo que dice don Lautaro es cierto o sea el hecho de que de pronto uno le presenta a una persona que a veces ni siquiera tiene un mayor conocimiento es como el típico me gusta o no me gusta es complicado entonces ahí tiene que entrar es que el color representa la imagen corporativa representa el mercado objetivo porque estos son los conceptos etcétera entonces claro uno tiene que defender su propuesta con temas técnicos ¿ya? bien don René también nos quería justamente opinar justo se había activado el micrófono de don Lautaro don René ¿qué opina usted? no la verdad es que es bastante complejo mucha delicadeza hay que hacer un preestudio prácticamente no es llegar y diseñar en el fondo no es una cosa digamos de hacer un dibujo sino que hay que idear bastantes fórmulas para llegar a un consenso determinado de lo que uno quiera mostrar visualmente y lo que pueda dar a entender si ese es el tema eso es y de hecho yo creo que el gran error que cometen las personas que entran a estudiar diseño gráfico bueno yo entré por lo mismo pero no fue un error pero muchas personas dicen yo voy a ser publicista yo quiero estudiar diseño ¿cierto? ¿por qué? porque soy bueno para el dibujo y resulta que claro el que uno tenga facilidades para el dibujo es un plus es una herramienta más pero cuando uno está estudiando se da cuenta sobre todo hoy en día como son las cosas imagínense yo estudié hace 20 años atrás y yo estudié cinco años y fueron los dos primeros años solamente que teníamos que trabajar con rápidograph con acuarela con un montón de lápices y cosas del tercer año para adelante olvídense de los lápices olvídense de los rápidograph todo computación imagínense hoy en día entonces claro yo no tengo que ser un dibujante no tengo que tener ese don ¿cierto? para ser un diseñador ¿ya? no tengo que ser un buen dibujante para ser publicista ¿ya? aquí tiene que ver con el tema del marketing de hecho muchos diseñadores ¿cierto? no son buenos diseñadores pero sí a lo mejor son buenos técnicos es decir manejan muy bien las herramientas manejan muy bien Photoshop manejan muy bien no sé las herramientas de programación etcétera etcétera y de pronto claro ellos diseñan mucho mejor que una persona que no haya estudiado diseño pero pueden haber diseñadores mejores y ahí obviamente uno se complementa con colega y va sacando estos trabajos adelante bueno nos quedan solamente 5 minutitos voy a compartirles lo último que quería ver espero alcanzar bueno ya hemos visto todo lo que tiene que ver con la imagen corporativa desde el punto de vista profesional tanto la creación desde cero como rediseño de imagen corporativa de grandes empresas este mismo tema del manual corporativo pero también está la otra cara ya y me estoy refiriendo a aquellas marcas que de alguna u otra manera han sido plagiadas ya ejemplos de esto nos encontramos todos los días en todos los lugares en el mismo barrio donde nosotros podemos vivir quien nos ha encontrado por ahí con un señor de los completos o un señor de la sopa y pillas o un señor de no sé del poroto con rienda en donde ocupan la imagen de la película el señor de los anillos uno de los ejemplos más bullados del último tiempo fue este el de la famosa Miel Gibson no sé si se acuerdan salió en los diarios salió en las noticias ¿qué fue lo que pasó? una señora que vendía miel no se le ocurrió nada mejor que a la etiqueta ¿cierto? agregarle la imagen de el actor Miel Gibson ¿ya? y me parece súper creativo el nombre Miel Gibson ¿ya? pero esta señora se hizo famosa no por la miel sino porque vino Miel Gibson y la demandó uno podría pensar ¿pero cómo un actor de Hollywood que gana millones de dólares se va a fijar en una emprendedora de Chile o sea del otro del fondo del mundo? bueno él se fijó ¿y por qué? porque esta señora ocupó su cara dentro de la marca él no le interesaba el Miel Gibson eso ni un problema era su cara su rostro y para que no la demandara esta señora tuvo que sacar la cara de su etiqueta ¿ya? entonces ejemplos como estos hay muchos ¿ya? por ejemplo Jurassic Pan de Jurassic Park ¿cierto? Harry Plotter de Harry Potter ¿ya? carnicería Paul McCartney de Paul McCartney ¿cierto? Megadent haciendo referencia al grupo de metal Megadent ¿cierto? de hecho yo pensaría tres veces a ir a atenderme a este centro odontológico ¿ya? de hecho con solo verlo ya me da miedo o sea ir al dentista es como intimidante imagínense al ver una imagen corporativa como esa ya obviamente aquí hay ejemplos extranjeros y ejemplos chilenos ¿cierto? la bandería Clean is Good ¿ya? de Clean is Good el nombre del actor ¿cierto? obviamente aquí están haciendo un juego de palabras Clean is Good es como lavar es bueno o lavar está bien Sandalias Jean-Claude Van Damme Jean-Claude Van Damme ¿cierto? el nombre del actor este me parece genial y este yo lo he visto en varios supermercados incluso en minimarket y cosas por el estilo Yellow Submarine ¿ya? haciendo referencia a la canción de los Beatles Yellow Submarine entonces aquí es Yellow Submarine también hay un tema de juego de palabras y por supuesto que nos podríamos dejar de lado una imagen corporativa que haga referencia a la imagen corporativa de Facebook que en este caso no es Facebook es Facelook ¿cierto? que es un salón de belleza ¿ya? entonces bueno como estos yo les aseguro ustedes mañana se dan una vuelta por su comuna por su barrio van al centro lo que sea en alguna parte se van a encontrar con un letrerito ¿cierto? alguna no sé algo que tenga que ver con una imagen corporativa ya sea de una empresa famosa de una película famosa o de algún actor famoso y obviamente no es la idea ¿cierto? la idea es ser un poquito más creativos en ese aspecto bueno muchachos ya estamos casi casi en el tiempo nuevamente les recuerdo que el día de mañana nos juntamos a las cinco y media hasta las siete y media para que no me dejen solito ¿cierto? no va a ser cosa que yo me conecte y no llegue nadie ya saben que el horario de los días viernes es un poquito más temprano ¿ya? así que por mi parte muchachos los dejo nos vemos el día de mañana descansen y que tengan una buena noche nos vemos el día de mañana que estén muy bien chao buenas noches para todos buenas noches que estén bien que estén muy bien y que estén muy bien y que estén muy bien